Es una frase de Max Weber muy buena. Dice, el político debe tener amor apasionado por su causa, ética en su responsabilidad y mesura en sus actuaciones. Eso es lo que nos merecemos los mexicanos. No esta mierda de este miserable, insensible, indolente, incompetente y que todavía se victimiza. Es un desalmado. O sea, no solamente es un psicópata, un sociópata. Es un puto seder desalmado. Es alguien a quien no le duele el dolor ajeno, el dolor evitable. No, no le duele. Es alguien que piensa, además, que la justicia nunca lo va a alcanzar porque no sabe la cantidad de delitos que ha cometido y que todo está grabado. Ya se está metiendo contra los despachos de abogados porque el abogado que está defendiendo a Xochitl son este... ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa? Están en el libre ejercicio de su profesión y toda persona, aunque sea un auténtico delincuente criminal de mierda, tiene derecho a la defensa. A ver, levanten la mano los que lo van a decir. Mira este sometimiento tan vulgar. Tan vulgar. O sea, mientras Cabeza de Vaca y todos ellos hacían la alianza federalista para decirle al presidente, así no, mira esta bola de zánganos, parásitos arrastrados de mierda. Este es tan ignorante y tan mañoso, tan perverso, tan culero. Sí lo es. Me estoy refiriendo al presidente. Que dice, ya me cepillaron y entonces ya no puedo decir yo nada, pero vamos a poner aquí las cosas para que la gente vea. A ver, presidente. El 134 constitucional prohíbe a todo servidor público como tal utilizar su tiempo, sus atribuciones, sus recursos, etc. Para meterse en política y alterar la equidad electoral. Si estás en Palacio Nacional, con recursos de Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, con el sistema público de la radiodifusión del Estado mexicano, utilizando todo eso para estar atacando a una persona, a un movimiento, a un frente, a un partido, a lo que usted llama conservadores y todo, es una violación a la Constitución, carajo, se mantiene la pausa que puso el presidente López Obrador desde febrero de 2002, 22, perdón, tras acusar a ese país europeo de tratar a México como tierra de conquista. Pinche acomplejado de cagada. ¿De cuándo acá nos trata España como tierra de conquista? En los 110 años, la muerte de Benito Juárez. ¿Sabes qué dijo? El mejor presidente que ha tenido México en toda su historia. De la que nos salvamos, de lo que ya había ofrecido Benito Juárez, a Estados Unidos. El paso del transísmico a perpetuidad a los Estados Unidos y la presencia de personal militar en la frontera permanentemente de Estados Unidos en México. Hubiera sido peor que Santana, cabrón. Cálmate, Superman. Qué mamón. A ver, ¿quién fue el que dijo en el 2006, cállate, chachalaca? ¿Y quién propició esta legislación castrante que tenemos en materia electoral? Este señor. Y dice, entonces voy a cumplir bajo protesta. No, lo único que protestaste, desgraciado, fue guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y lo único que hizo fue guardar la constitución, pero en un cajón.